¿Qué pasó mi raza? Somos el grupo Quinto Elemento y ahí andamos para dejarles unos temas inéditos Y unos cobrecitos para que los apoyen Y puro corrido selecto, compa Edward, compa Alfredo Y ahí andamos compa Brian, ingeniero Acosta Y aquí andamos para toda la gente Y esperemos que les guste esto que traemos nuevamente Grupo Quinto Elemento y para que lo apoyen Vamos a dejarlos, dice así Mi pesada hacia adelante Mi cachucha siempre al ras de mi mirada Estatura y buen semblante Mi objetivo que es a la cima llegar Por supuesto que te debes esforzar Que la vida nada te da Por mi madre bendecido Al igual por el cariño de mi papá Por mi esposa y por mis hijos Se los juro que la vida yo he de dar Y siempre vivo y liviano Para que nada salga mal Entrego un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas Lo desafiando en dos días Enfierrado Al levantar una peria Pues en la América salió buena Ven tú me hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar en cuacadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se cae Me tocan los corridos Pa' ambientarme mal Me la paso muy alegre La mañana se me viene Sinceramente no creo que sea necesario Que tú y que ya estuvimos No me quiero quemarte No me quiero quemarte No vamos a ir a anotar puros controles Pero creo que hablando al chile Lo más tuyo no me trae Sinceramente nunca me gustaste tanto Y en persona no te miras Tan buenota como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto Ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo A los solteritos y las mujeres lo saben Discúlpame si en la noche no contesto el celular Sinceramente amor ya no me modifican tus mensajes de suicidio Pones y mátate si quieres A lo que te de tu regalada lana Pero por favor, pero por favor Pero por favor chiquitita No me vuelvas a buscar Te perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas, tus maneras, tus caricias Esa forma tan gentil Con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso Fue el momento tan bonito Que no supe que decir Yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un tequero y de mis manos Las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia a todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado A nadie que se me asemeje a ti Que me diese tu perfil Te regalo el regalo del corazón solo a ti Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñó a sembrar Pero toda la tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Me dio nombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho ando y trabajando Allá por Durango y por Zacatecas Ponemos muchos otros lugares Allá por Nogales Me conviene agua aprieta Ahí quedamos su grupo Quinto elemento Fueron corridos selectos Ahí estamos No soy de problemas No soy de problemas Y aunque andamos en la clima No soy de los que se queman Ser humilde Trae dilema Si me da por entistarme No hay dilema No soy de los que me puse bien listo Eso mucho Ya lo han visto Me tuve con los amigos No soy de los que me puse bien listo Y en la clima 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 Ella lo sabe Y en la clima Y en la clima